Renzo Cerretti, felicitaciones, ganador de la primera serie. Una sintonía al igual que en la clasificación, muy contundente este triunfo parcial. Sí, sí, la verdad que el auto me permite ir al 100% siempre. No es que te da una cuotita pendiente a ver cómo funcionaba con el correo de las vueltas. Siempre en los entrenamientos, en la clasifica, damos una o dos vueltas rápidas y lo guardamos. Pero bueno, quedó comprobado que el auto tiene ritmo. Por ahí hay que analizarlo más en profundo para ver qué conclusiones podemos tener. Pero se comportó a la perfección y bueno, estoy agradecido a Pepe Martos, a Leandro Lamuera por el gran elemento. Y bueno, ahora a esperar el último desafío, el más importante mañana. Trataremos de hacer la mejor labor posible y llevarnos la mayor cantidad de puntos posible para el campeonato. Renzo, comentame cómo viviste la serie, qué sensaciones te dejó estas seis vueltas de carrera. Bien, muy tranquilo. Si bien el punto crítico que tenía siempre era la alargada. La fecha pasada había alargado muy mal y me quedaba la duda de si lo iba a poder hacer. No largué 100%, pero creo que podemos ir mejorando. Hay que apuntar a eso, a emprolijar todas las cosas que nos faltan. Y bueno, después tranquilo. Vi que hice una luz en la segunda vuelta. Y ahí, más que nada, concentrarme en adelante, hacer la mayor referencia posible con el tema del ritmo del auto. Y bueno, conseguimos una gran serie, una buena victoria. Renzo, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos los chaqueños, sobre todo a la familia de Juan Carlos Iglesias y a él también. Un saludo grande. Ojalá que le envío toda mi fuerza de acá para que las tenga. Así que bueno, mañana trataremos de tener una buena final y poderse dedicársela a él. Fernando Moni, felicitaciones. Ganador de esta segunda serie de la clase 3, volviendo a los primeros planos. Y de gran manera, siendo protagonista todo el fin de semana. Sí, la verdad que sí. Muy contentos. La realidad es que pudimos funcionar muy bien. Ya en la carrera anterior habíamos mostrado acá que el auto funcionaba. No pudimos redondear porque tuvimos una serie de problemas. Pero en esta fecha realmente estuvimos contundentes desde el primer entrenamiento. Todo el tiempo el auto adelante. Y bueno, en la serie realmente pudimos marcar la diferencia y quedarnos con la victoria. Además, un rival difícil al cual aguantar como es Lucas Cherobi, un experimentado de la categoría. Sí, Lucas realmente es un tipo que va rápido, se concentra y te corre todas las vueltas. Y realmente en eso tenía que estar muy enchufado. Pero bueno, la realidad es que pudimos aguantar, hacer una pequeña diferencia y administrar hasta el final. ¿Cuán importante fue mostrarse rápido ahora pensando en lo que va a ser la exigencia de mañana? Y mañana va a ser una carrera difícil. Cerretti está muy contundente. Hice una diferencia importante en su serie. Y bueno, creo que en la final no va a ser menos que eso. Pero vamos a tratar de darle combate y correrlo hasta las últimas vueltas si se puede. ¿Cuánto se va a poder aprovechar la experiencia que vos tenés en este auto? Con un Cerretti que recién está haciendo este año como titular dentro de la 3. Cerretti no tiene nada que aprender. Pero realmente es un tipo que va muy rápido. También se concentra mucho para girar en el auto y en carrera es contundente. Así que creo que depende mucho de cómo funcionen los autos. Ojalá que haya paridad para que salga una linda carrera. Fernando, gracias por estar en Mundosport. Y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Olavarría. Un cariño grande a todos ustedes. Un saludo a los auspiciantes, a mi equipo. Luis Guena, Juan De Facio, Cariño en la noche siempre. Y bueno, queremos tener una buena final.